Buenos días, señores docentes de la unidad educativa. En este momento les voy a compartir el procedimiento para obtener una boleta de calificaciones de uno o varios estudiantes y también el concentrado de calificaciones para el tutor. Aquí en la dirección de Google vamos a ubicar el siguiente enlace, educarecuador.gov.es. Presionamos Enter y vamos a tener esta ventana que nos va a llevar al ingreso del sistema de gestión escolar. Le damos clic. Nos va a pedir el nombre de usuario de la identificación y también tu contraseña. La ubicamos de forma correcta y presionamos iniciar sesión. Y nos va a aparecer gestión de información y gestión académica. Aquí aparece reportes del tutor. Le damos clic y vamos a seleccionar en primer lugar una boleta de calificaciones. Vamos a hacer un solo ejemplo. La institución. Escogemos el grado. Primer año. Aquí tenemos el ejemplo. Jornada matutina. Modalidad presencial. Tipo de educación ordinario. Paralelo B. Estudiante. Escogemos un estudiante. Y mostramos el reporte. Esperamos que se carguen. Y aquí ya están las notas que ya han subido los docentes. Todavía están subiendo una vez que ya estén subidas todas las asignaturas. Va a aparecer lleno totalmente este cuadro. Y aparecerá el promedio general del primer quimestre. Como ustedes observan, tenemos el primer parcial. El segundo parcial, el examen. Y el promedio de quimestre por cada asignatura. Asimismo, podemos tener el concentrado por paralelo. En reporte a elegir, seleccionamos. Escogemos la institución educativa. El grado. La jornada. La modalidad. Tipo de educación ordinario. Paralelo. Y vamos a mostrar el reporte. Esperamos unos segundos que se cargue. Y miren, va a aparecer el concentrado de calificaciones por paralelo para nuestro tutor. Aquí aparecen las materias. Biología, filosofía, física, historia, inglés, lectura crítica al mensaje, matemáticas, problemas del mundo contemporáneo. Y esto ya queda para evidencia del tutor de cada una de las calificaciones que se han subido al sistema de gestión de control escolar. Muchas gracias.